¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal y bueno, el día de hoy tengo una información valiosa ya que algunos de ustedes me han estado escribiendo por Instagram así que si no me tienes en Instagram, pues aquí en la descripción del video te voy a dejar el link directo para que veáis y me sigas a Instagram y pues ahí me puedes enviar todos esos mensajes, todas esas preguntas chicos así que bueno chicos, el día de hoy vamos a comenzar con el video algunos de ustedes me habían preguntado de cómo estaban llegando en este momento a la Guyana Francesa, pues en la cuestión de asilados entonces hace poco estuve hablando con unas personas, con unos amigos cubanos que habían visto mis videos y son suscriptores del canal y pues ellos me escribieron por Instagram y bueno, me comentaron sobre el caso estuvimos hablando un poco, aquí también les voy a dar una imagen de cómo fue el recibimiento perdón que se me traba la lengua, de ellos, de todos ellos porque son varios bueno, entonces cómo fue el recibimiento de ellos en la Guyana Francesa cómo ha sido el proceso así que chicos, bueno, lo primero que ellos me contaron fue que bueno ellos fueron llegando a la ciudad de Saint Laurent y bueno, ellos llegaron allá al Saint Laurent y pues después de eso van a la PAF que es como la migración para los que no saben entonces llegas a la PAF y bueno, por ahí entras y ahí vas a pedir tu asilo, como lo habíamos dicho anteriormente si usted está por el lado de Brasil entonces lo tiene que hacer pues en San George que ahí es la frontera con Brasil así que bueno chicos, en este momento vamos a hablar sobre la frontera de Saint Laurent bueno, entonces ellos me comentaban de que en estos momentos de la pandemia y todo lo que está pasando a raíz de toda esta cuestión que está pasando ahora en el mundo y bueno, ellos estuvieron asilados los tuvieron 14 días digamos como en una especie de finca ya, donde les daban la dormida y les daban la comida bueno, ahí estuvieron unos días mientras pues estaban ahí como en una cuarentena digamos obligatoria pues por la misma cuestión de lo que está sucediendo entonces bueno, después de eso ya ellos pudieron viajar hasta Cayena ahí en ese momento ellos me comunicaron conmigo hicimos una videollamada, estuvimos hablando y pues ellos me dieron la autorización de que pues y también les pedí el favor de que si podía contar el caso y todo, bueno, ellos aceptaron y se pusieron a hablar conmigo y estuvimos hablando pues ese día y me contaron de que ya estaba en la Cruz Roja de que pues estaban haciendo el proceso de asilo en ese momento también me contaron de que pues no tenían digamos no habían tenido a dónde dormir porque bueno, cuando ya tienen recepices que le buscan un lugar a donde se iba a dormir entonces en este caso pues estaban esperando a la cita a la cita digamos que tienen que ir a la prefectura para presentarse y después de eso ya viene la entrevista pero primero ahorita pues con la cuestión de esto que está pasando entonces entran, les ponen la cuarentena bueno, digamos que pasen los días como les había comentado antes después van a la Cruz Roja y ahí los van a ir guiando paso a paso en el video chicos, entonces quería compartirles esta información para los que quieren digamos pedir asilo en estos momentos en la Guyana Francesa o que quieren llegar entonces pues ya saben, tienen que pasar ciertos días en cuarentena más que todo porque ahorita nuestra entrada están dejando digamos entrar como turista y ese tipo de cosas entonces, bueno aquí lo único turístico que yo he visto así es la Puceló que es como la estación espacial que hay en Corú entonces eso sería lo único pero bueno, en este caso simplemente estoy hablando digamos de las personas que van a venir a pedir refugio a la Guyana Francesa entonces ya saben que lo pueden hacer en estos momentos no más llegan bueno, a Saint Laurent o a Saint George y bueno, por ahí van a pedir el asilo y ahí les van a dar un papel que es un papel que les van a dar el paso chicos, quería comentarles en eso si el video les ha gustado y les gusta este tipo de contenido y quieren saber un poco más de este proceso suscríbanse al canal, la verdad no estoy muy activo en el canal así que bueno, hay veces que subo videos y así sucesivamente así que suscríbete si no lo has hecho y eso ha sido todo por el día de hoy pero antes de eso déjame un buen like si les ha gustado este tipo de video o dislike para saber si no les ha gustado bueno, ahora sí yo me despido nos vemos para la próxima y bye bye